Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Igma y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Igma es un hombre moabita que formó parte relevante del ejército de los valientes de la vida. La mayoría de sus relatos se nos presentan en el primer libro de las crónicas, y allí se le menciona a la par de otros como Eliel, Jerebai y Josabía. En cuanto al significado del nombre Igma, tenemos que se traduce por ser aquel que es huérfano de padre. Por su parte, uno de los aspectos más resaltantes que le caracterizaron en vida fue su tenacidad y valentía. Ya que al pertenecer al ejército de David supo ganarse su lugar dentro de las fuerzas de combate, sin dejar de lado que era un creyente muy ferviente y que estuvo de acuerdo con las ordenanzas de Jehová en todo momento. Es por eso que se ganó el calificativo de poderoso. Igma y los Moabitas Ahora bien, sabemos que Igma también perteneció al grupo de los Moabitas. Con ello nos referimos a todos los hombres y mujeres que descendieron de la línea genealógica de Moab. Este a su vez figura dentro de los registros bíblicos como el hijo de Log. En este sentido, es posible que Igma viviera con su tribu en las cercanías del arroyo de Zeled, cuya desembocadura viene del Mar Muerto. De igual modo, la familia de los Moabitas no contó con buena fortuna ante los ojos de Dios. Esto ocurrió porque intentaron adentrarse a los campamentos de los israelitas por la fuerza. Todo ello con el propósito de seducir a quienes allí habitaban. Pues el rey de los Moabitas quiso maldecirlos porque sintió miedo del gran número de gente que deseaba pasar a las tierras de Moab. Ante todos estos sucesos, Jehová excluyó a la familia de Igma por diez generaciones y a los israelitas les dio el castigo de su paso por el desierto. Igma y las disputas por los terrenos Si bien Igma estuvo siempre a favor de seguir la voluntad de Dios y de pertenecer al ejército de David, los Moabitas, a los que consideraba su familia, no obraron también. La razón es que libraron batallas con el propósito de adueñarse de la tierra de los israelitas. Gracias a ello, lograron tomar diversas regiones durante periodos largos de tiempo, colocándose en sus capitales. Sin embargo, otros hombres como Igma lograron acercarse tanto a Saúl y a David con la finalidad de que su gentilicio los acogiera y se libraran del mal que les acechaba. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com Gracias.